¿Cómo están amigos? De nuevo les saludo a su amigo Kevdano acá trayéndoles un tutorial de aquellos, de aquellos tiempos un tutorial de bastante importancia y relevancia para todos ustedes especialmente las personas que recién están empezando en esto del YouTube como yo porque yo también estoy empezando así que vamos a darles un pequeño consejo, un pequeño aporte a todos ustedes para que andemos de la mano y estemos tranquilos con esto del logo que es algo que a veces nos rompe la cabeza no sabemos cómo hacerlo, cómo realizarlo desde hoy ya ese problema no va a existir así que vamos a empezar la aplicación que les traigo hoy es una aplicación bastante buena y bastante cómoda es económica porque no te cuesta nada, solo la descarga así que vamos a ir con ella la aplicación es logo PhoneDrive es una aplicación buenísima, es la que está aquí vamos a darle click está muy bien vamos a empezar primero no sé, no antes de decirle obviamente la aplicación para que puedan descargarla la voy a ver en la descripción así que, diciendo eso continúe vamos, le damos aquí en más le damos en más va a aparecer una pantalla en plan un fondo PNG o sea, blanco, vacío, transparente para agregarle formas vamos a poner en H acá en Atom Shapes ponemos, hay varias formas hay formas circulares, formas ovaladas, rectangulares, tromboides cuadrados con curvas, cuadrados rectos, estrellas, triángulos realmente yo voy a seleccionar cualquiera ya que esto es una muestra de todas formas ustedes tienen todo el tiempo para analizar forma por forma y ver cuál es el que más le gusta para que puedan más o menos hacer el logo que ustedes deseen en esta ocasión yo voy a poner este Jinjang acá tenemos la opción de agrandarlo así que vamos a proceder donde dice Resize le damos click ahí y podemos agrandarlo disminuirlo más o agrandarlo más yo lo voy a poner al 100% en las opciones de arriba tenemos para ponerle un color distinto le damos aquí en la esquina aquí aquí es donde le podemos dar el color que a nosotros nos guste podemos acomodarlo a blanco totalmente a negro totalmente a un verde más oscuro a un negro y acá girándole en el círculo en el contorno podemos agarrar un color cualquiera que puede ser amarillo, verde, azul, rosado no lo sé yo lo voy a dar en amarillo esto solo es una prueba por ejemplo para que se guarde esta configuración en el bosquejo que estás haciendo o en el logo que estás haciendo pones en do sales y se guarda el color que yo puse ahí está el amarillo le damos en el check queda entonces acá tenemos la opción de rotar también que es importante que cuando la acabamos de rotar podemos ponerla así podemos voltearla más ponerla en forma diagonal ponerla en forma vertical yo voy a dejarlo como está porque realmente no hay mucho mucho cambio que se vea porque este es un yin yang pero si es otra forma como un rectángulo un cuadrado o un triángulo se va a ver la diferencia no sé aquí en opacidad vemos la opacidad en que podemos poner la figura si está al 100% se va a aparecer al 100% todo el color de la imagen si le vamos bajando va a disminuir hasta darle a un 21% que es lo que me parece más accesible si quieres darle más resalte a tu nombre o a la siguiente imagen que puedes poner como tú desees en realidad eso vaya según tu perspectiva según tu comodidad o como tú quieras mostrar tu logo yo voy a dejarlo así medio transparente porque mi idea de ahora en este tutorial de ahorita de este ejemplo que estoy poniendo es poner un animal así que voy a proceder a ponerle un 35 le doy el check para seguir modificando y para agregarle más formas y un nombre también voy a retroceder ya se guardó automáticamente ese cambio que hicimos nosotros así que le damos aquí a shape otra vez y acá tenemos varias opciones muy bonitas le podemos poner miren fondos de agricultura zanahoria cebolla huevos plátanos una lampa un gallo esto ya es con la versión pagas tienes que pagar para que la versión trial no se puede ¿no es cierto? pero bueno vienen formas igual bastante cómodas como un tractorcito una lampita esta es una de las opciones animales también podemos ver una gallina un águila un pelícano un león un panda un toro un perro un pato todas estas opciones están ahí presentes yo en este caso voy a poner un cocodrilo que no se puede wow maldición es una versión paga vamos a proceder entonces a ponerle un panda ya está le coloco el panda igual de la misma forma que hicimos la forma primera le ponemos en resize y lo agrandamos si es que deseamos lo ponemos en el centro un panda bastante enojado ahora que me doy cuenta de igual forma le podemos cambiar el color al pandita verde negro solo para que se vea la sombra digámoslo así lo voy a poner negro porque voy a poner el nombre en otro color así que le pongo en modify shape le doy ahí para agregar texto ponemos en la grande y la pequeña que es esta opción de aquí acá le podemos agregar cualquier texto en este caso voy a ponerle el nombre de mi canal que es Kevdano y les aviso pronto viene Kevdano Travel así que ese canal va a ser dedicado solamente a la exploración así que estén atentos también en cualquier momento saldrá el canal y estaremos colgando videos bastante bonitos bastante atractivos así que estén atentos Kevdano ahí está Kevdano le colocamos le ponemos el check está en negro obviamente podemos cambiar lo blanco para que se vea rojo naranja amarillo acá tenemos para modificar las letras ¿no es cierto? los tipos de letras tenemos esta que está bastante bonita me parece bastante cómodo tienen que seleccionar ahí está para agrandarla como dije en resize le dan arriba acá si me interesa un poco girarla así que voy a ir girando poco a poco el nombre para que parezca en diagonal voy a rotar voy a dar una rotación más o menos así voy a achicar un poco la letra para que quede así le voy a cambiar el color ahí está perfecto bueno me gusta así la verdad que este es un logo trial un logo de ejemplo así que no se va a quedar conmigo este no es mi logo el logo de mi canal es otro pero quiero darles el ejemplo para que sepan más o menos cómo es que se hace y todas las opciones que tiene esta aplicación que es buenísima así que vamos a darle en el check le damos en modify text retrocedemos para guardar este logo simplemente no me quedó muy bonito que digamos pero como les digo es un ejemplo este ejemplo es algo algo que no es muy muy detallado simplemente es un pequeño ejemplo para que ustedes vean las posibilidades de hacer un logo sencillo rápido para su canal así que ponemos en guardar le damos en guardar save lo guardamos en png para que esté sin fondo para que sea un fondo transparente en keptano el archivo va a ser keptano le damos en guardar y ya se guardó está activo para poder usarlo cuando nosotros querramos en nuestro canal así que amigos les traje este pequeño tutorial bastante bonito me parece quiero ayudar yo a la gente así como espero ayuda de todos ustedes para poder sobresalir en este mundo que de todas maneras va a ser un poco tedioso pero si uno le pone ganas le pone empeño y quiere ayudar a la gente porque es lo que yo quiero hacer quiero divertir a la gente y ayudar a la gente de alguna u otra manera como les digo no se olviden en este canal cuelgo tutoriales a partir de este momento voy a colgar tutoriales voy a colgar lo que es amenidades curiosidades todo tipo de video en algún momento pondré también juegos así que estén atentos no sé debe haber algunos players por ahí que estén atentos así que estén atentos a todo el contenido que regrese por aquí ya le dimos en guardar y ahora simplemente cerramos la aplicación y es todo así que un gusto saludarlos me despido un abrazo para todos ustedes chao un abrazo un abrazo Gracias por ver el video.